Gracias señora presidenta. Señor ministro, de su respuesta se deduce en dos posibilidades entonces, exclusivamente. Si usted no falta la verdad, el juez miente. En cualquier caso es muy grave. Todo lo que rodea a este caso es muy grave. Es muy grave que el señor Feijó haya tenido una amistad profunda y duradera con un narcotraficante. ¿Conoce usted, señor ministro, algún otro presidente que haya sido amigo íntimo de un narco o que haya viajado a Andorra, Cascáis, Picos de Europa, Ibiza y otros lugares con un delincuente? Es tan grave que el presidente del asunto miente. Mintió ayer y mintió hoy al decir que no sabía a qué se dedicaba el narco dorado. Lo sabían periodistas, policías, políticos, asociaciones de lucha contra la droga. Todos menos Feijó, que se iba de vacaciones, viajes, comidas y reuniones durante diez años. Y no sabía ni dónde estaba ni quién era el que viajaba con él. De hecho, no sabía ni quién pagaba las facturas. Es tan grave que el señor Feijó vuelve a mentir cuando dice que en 1998 dejó de tener relación con el traficante, cuando hay conversaciones entre el 2001 y el 2003. Es grave también que un juez afirme que sale a la palestra a defender al señor Feijó porque se lo pide la policía. Usted y el gobierno, señor ministro, no pueden mirar para otro lado. Si la policía ha dado órdenes, usted actúe. Si no las ha dado y miente el juez, que el gobierno tome decisiones ante este esperpento. Esta amistad ha creado alarma en Galicia, en la prensa nacional y en la prensa extranjera. Ustedes tienen que actuar, tienen que decir algo. Es muy grave lo que ha ocurrido con el presidente gallego. Por mucho que sea el Partido Popular, usted no puede permitir que estas cosas estén ocurriendo. Muchas gracias, señora presidenta.